Matar la liga, la única batalla en la que pongo a calla La meta la tengo en la mira La baby dice que me ama porque en la cama de eso es lo que suspira Tengo que seguir escalando peldaño, mi hermano me espera en la cima Cargando el pasado con las tricciones y desamores de lo que quería La mente caliente y el corazón hielo, inhalo el humo y nos vamos pa'l cielo 2020 me la paso en el encierro, usted es el virus de cual yo me alejo Con Dios de piloto ya cogimos vuelo, antes tenía miedo y ahora me atrevo Contra la corriente pa'l frente me muevo, no está en tu respa ganar el trofeo Le metemos a todos, siempre le to' pa'l round Hoy saco el león, chau, Matagascar, vende ese blon que quiero volar A todo motor pa' la luna llegar, hay mucho bocón Ya parece satán, que la mala tiró, se quiere matar Se aplaudió cuando iba mala, luego se murió cuando llego a cambiar Ya aunque esté bajo la luna, tengo que encontrar corona y tener mucho cuidado Con la gente que está en tu zona, el que comparte tu comida A veces es el que te traiciona, si no recuerdan lo que pasó entre Figo y Barcelona Ahora me buscan en la mía, no me jodan, no me siguen, estoy sanando las heridas La tercera es la vencida, ya no busco compañía, solo me la buscaría Para, ora Mata la liga, la única batalla en la que pongo a galla La meta la tengo en la mira La baby dice que me ama, porque en la cama deseo lo que suspira Tengo que seguir escalando, perdaño mi hermano me espera en la cima Cargando el pasado con las traiciones, desamores de lo que quería Ligas hablando a todos, que es sincero Como dijo Cance, pero para ser es verdadero No para personas falsas que no tienen paradero Se la juegan de cordero, son matitos traccioneros Estoy sincero, tengo sentimientos Soy rea desde la cuna, parto, nacimiento Desplato ese viento, barra ese aumento, todo lo que hago se mantiene crecimiento No me mancha mi pasado, regreso como Jeff Hardy Aquí no me adaptas, me revelo como Sammy Casa pa' mamá, vale más que mucho Grammy Lealte de humildad, nos alejamos de los party Todos juegan de reales, pero no le miento Habla mucha mierda porque mienten tu talento Típicos tiran la piedra, loco mucho cuento Tampoco tienen huevo, mucho menos instrumento Esta vida pasa y se la lleva al río Los sueños de estos guys ya se van por el vacío Instituto de ganadores, mano, eso va conmigo Anda solo porque tus amigos se hacen enemigos El puso es bueno, pero nada como cumplimiento Igual la marihuana fina está con etiqueta Tengo todo lo que me ama, pero representa En mi cuenta van 40, 50, 60 Mata la liga, la única batalla en la que pongo agalla La meta la tengo en la mira La baby dice que me ama porque en la cama De eso es lo que suspira Tengo que seguir escalando, pero daño Mi hermano me espera en la cima Cargando el pasado con las traiciones Desamores de lo que quería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!